El Partido Socialista Unido de Venezuela quiere fijar enérgica posición del partido fundado por Hugo Chávez, del partido de las inmensas mayorías de venezolanas, de venezolanos, de mujeres y hombres de paz que han venido de otras fronteras a hacer de esta tierra su patria sobre todos los eventos que han venido ocurriendo, que han venido suscitando frente a la posición firme de nuestro gobierno bolivariano, frente a la posición firme de nuestro presidente Maduro en defensa de nosotros, en defensa de nuestro ser, en defensa de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestra economía, de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la paz, de nuestro derecho a la convivencia, a la coexistencia, de nuestro derecho a la concordia. Eso ha sido el grave crimen para las oligarquías colombianas y venezolanas cometido por nuestro presidente Nicolás Maduro. Defender a las venezolanas y a los venezolanos y defender a los más de 5 millones 500 mil, estas son cifras oficiales, 5 millones 500 mil colombianas y colombianos que huyeron de la pobreza, que huyeron del hambre, que huyeron de la violencia, que huyeron de los falsos positivos, que huyeron de las fosas comunes, que huyeron del extrañamiento de sus tierras, los sacaban de sus tierras los paramilitares, los narcotraficantes, que huyeron del olvido y vinieron y siguen viniendo a esta tierra venezolana en busca de lo que no pudieron conseguir en su patria. Si hasta el derecho más elemental que tiene un nacido en un país le ha sido anotado...